Segunda convocatoria, segundo acto de protesta del sector de la hostelería. En este caso ha sido un acto simbólico. En la entrega de llaves de casi 3.000 establecimientos, llaves de nuestros locales, llaves que nos vamos a ver abocados a ejercer y cerrar nuestras persianas, dada la pasividad y la falta de contundencia del Ayuntamiento en el apoyo a la hostelería. Se quejan de la falta de ayudas del Ayuntamiento de Murcia, lo que obligará a muchos establecimientos a no poder levantar sus persianas. Denuncian que a pesar de las intenciones del Consestorio de ampliar terrazas, lo cierto es que esa medida no se ha cumplido. Hemos visto como hace unos días, a principio de mayo, se iniciaba la fase 1 y el Ayuntamiento lanzaba el titular, el Ayuntamiento busca el octal último centímetro para ampliar las terrazas y nosotros lo único que recibimos son denegaciones a las ampliaciones, prácticamente el 99% de las solicitudes de ampliación. Se han visto denegadas, se responde que el espacio peatonal no se puede ampliar, por lo tanto no son ampliables las terrazas y nos enfrentamos a una situación muy complicada para abordar la continuidad del sector. Desde la patronal reivindican la importancia de un sector que piden sea considerado como el motor de la ciudad. Queremos decirle que somos un montón de trabajadores en la región de Murcia 55.000, en la ciudad más de 3.000 empresas dedicadas a la hostelería y creo que tenemos la importancia y traemos varias propuestas que deben analizar el Ayuntamiento y una de ellas es la declaración de la hostelería y el turismo como bien de interés o de utilidad municipal para que seamos capaces de relanzar programas, programas de ayuda, programas de relanzamiento de la hostelería y que el Ayuntamiento nos considere como lo que somos, uno de los motores de la ciudad. Y advierten de los futuros problemas cuando pasemos a fase 3 y abran los locales de ocio ya que solo podrán hacerlo con un tercio de su aforo. Problemas señalan que se unen a otros que ya vienen denunciando en los meses anteriores como la música o los horarios.